¡Ha llegado el día! ¿El día de qué? Mucha gente lo venía pidiendo que quería vernos en este desafío No, pero es que tengo un terrible grano Que yo no puedo desafiarte con esto, o sea Espérate, espérate Ahora sí puedo desafiarte La gente nos pedía que nos cruzáramos el FODRAFT y hagamos algo interesante A lo cual decidí añadirle un extra ¿Y cuál es ese extra? Voy a estar sorteando un FIFA 19 de movida Pero va a tener un añadido Vas a ser quien represente a mis suscriptores Y vas a tener que pelear por otro FIFA 19 Si vos me ganás este duelo de FODRAFT No estaré sorteando uno Voy a estar sorteando dos Pues perfecto Dos FIFA para el que nos vea ya Me gusta, me gusta ¿Lo estás dando por ganado? Obvio Recuerden que ya estoy sorteando nueve PES 2019 Que los estaré entregando cuando se lance el juego Y cuando Konami me entregue esos códigos Pero los FIFA 19 se estarán entregando antes de tiempo Porque le podré mandar una PSL o Xbox Sea la consola que sea Envío la tarjeta Ustedes lo canjean Y con ese dinero se compran el FIFA 19 O lo que quieran O FIFA Points O FIFA Points para arrancar FIFA 19 Bien Happy Happy Joy Joy Este enfrentamiento Exactamente 19.000 likes Por el sorteo Bien Por la referencia clara esta del 19 Y porque nos vamos a ver pronto Eso merece... ¿Cuántos limpiezaos? Yo creo que me he pasado por 19.000 Pero... ¿Qué? Roberto, controlemos la ansiedad Porque yo todavía no lo dije en mi canal 19.000 likes, ¿te parece? O sea, que no habías dicho lo de que nos veremos Silencio, silencio No, no, no dije nada 19.000 likes de base Y si pasamos los 19.000 likes bien furiosamente Prometo pronto revelar una linda sorpresa Que va a gustar y va a cambiar Va a cambiar mucho lo que es el canal ¿Vas a subir porno? Quizás Hoy es el primer vídeo, ¿no? Porque la violada que te voy a pegar Humillado Vamos allá Let's go A ver Uy, Roberto Los capitanes que tengo No, no, a mí no me ha salido gran cosa Pero bueno, no pasa nada Yo voy por el segundo A ver, Roberto Voy por el segundo Me gusta Ay, no Ya en el segundo me salió plata, Roberto Eso es bueno Que te salga pronto Bueno, no, no Para mí no A mí me desinfla, Roberto Pero muy bien Acá Muy, muy bien Tantesito Muy, muy bien Alemán Yo no voy muy bien, ¿eh? Yo vengo Yo vengo Italiano 93 Te digo, Roberto En cuanto a medias Vengo muy bien Sí, sí, sí Pero el tema química Se me está complicando, Roberto Ya estás llorando Un poquito Me gusta Lo que pasa que No Abro Extremo izquierdo Y platas ¿En serio? ¿Estemo izquierdo y platas? La potencia más americana existente Se me va a torcer El food draft Si es que lo sabía Ya está Ya se me ha perdido A ver, a ver, a ver Se me está complicando Ya está No, no A mí se me ha torcido No, no, no Estás llorando Estás llorando Te conozco Y estás llorando, Roberto Te conozco Y estás Porque conozco los food drafts Y sé que este food drafts Pues es Pues, pues Pues eso Vale, este portero Me gusta más que el que tenía O me faltan cositas Sí, no, no Yo tengo química en el carajo Con 54, te digo, ¿eh? Hostia A mí me quedan 3 Y termino reservas y titulares A la mierda Vení dulce, Roberto Calmate un poquito Y no sea cosa Que te termine ganando, Roberto ¿Bien ahí? Bueno Puede ganarme A esto puede ganar cualquiera Pero Pero también la práctica cuenta, ¿no? La verdad es que no sé muy bien Por qué lado ir Es que no me va a tocar Messi Ni de broma aquí Es que lo sabía Es que nunca sale Cuando pillas extremo derecho Yo tengo ya el once inicial Y los reservas completos Me quedan solo los suplentes Te espero, ¿no? No, no Yo ya elegí un suplente Yo ya tengo el arquero elegido Y lo mismo que vos Sebas ¿Qué prefieres que te diga? ¿Mi química o mi valoración? Me quedan pocos ya por abrir, ¿eh? Tu química Me quedan 6 Mi química es de... Te digo la química, ¿eh? Dale ¿Seguro que quieres saber la química? ¿Y no lo otro? ¡Ay, Dios! Soy el rey del foodraft 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 Decime la química 98 A la mierda ¿Viste que todos esos llantos Venían por demás? Porque te conozco, Roberto Porque viví llorando Y lo peor es que no te he dicho la valoración Pero bueno Seguimos O... Dime tu química ¿Cuál es? Mi química es 75 ¡Ja! Ahí va, Sebas Bueno Tienes cartas Aún te quedan Esto puede cambiar mucho ¡Ay! Pero es que si cojo este Pero es que este me viene ideal Pero es que este Es muy tocho Son 11 más De media Y este Son... Roberto Déjame contarte Que me rompo un poquito Los huevitos Escucharte tan agrandado Te lo quiero decir Me rompo un poquito Pero también tengo un Suárez de 98 Y claro Me voy a pillar a Messi No me mientas No me mientas Te juro que tengo 98 de química Sebas, te lo juro ¿Sabes lo que daría yo Por tener 98 de química ¿No? En este momento Reiniciar el vídeo Muy bonito La voy a mamar Y si te digo, Sebas Que tenía... Que tenía 94 de valoración Bueno Está bien Pero recién arrancamos Roberto Podrías haber elegido un vídeo de forma Ahí, Sebas ¡Ay, Dios! Como te conozco Cuando te sonríe el ojete Roberto, eh Está feliz No, lo peor es que no tengo 100 de química No, no Y me ha salido ahora Terrible mierda gorda Pero... Pero gorda, gorda Es que no tiene nada, boludo Te lo juro que... Que he ido fatal O sea, si tienes 100 de química Y una buena valoración Te lo juro Que la he cagao ¿Sabes cuál es mi gran problema? Que no tengo 100 de química Y estoy por debajo de los 98 de química Me falta elegir el DT Nada más, Roberto Y yo lo acabo de pillar Y no me sube nada de química ¡Oh, mira! Aquí este me da 1 ¡Ay, Roberto! Roberto Roberto He dejado de coger un técnico Que me asegura un más 1 Pues nada, Sebas Yo, ya te digo El 94 desapareció Pero tenés los 100 de química Sí ¡Ja! A ver cuál es tu footdraft Yo no sé nada de tu footdraft A lo mejor tienes 93 de valoración Y 100 de química Ahora los footdrafts están chetados Están chetados Pero la verdad Que la química no me acompaña Roberto, me da mucha intriga saber tu media total Pero yo quiero saber la tuya, tío Es que me da vergüenza, Roberto Roberto, voy a juntar valor Voy a juntar valor y te lo voy a decir Hay veces que la suerte no nos acompaña Y hay que poner la cara Hay que poner la cara ¡Uy! 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 Hay veces que tener No, 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 Roberto Tengo las mejores manos de draft del mundo quizás De América no hay duda Pero siento que aquí la suerte No ha estado de mi lado Roberto, yo he hecho un footdraft total Pido perdón a mi reputación De 185 No, a ver Eres Eva Te puede pasar Tampoco eres nadie en el footdraft No lo veo tan raro O sea, yo he hecho un rover PG No me he tocado el 94 Me he quedado un 192 Bueno, un footdraft Yo apruebo En la asignatura de los footdrafts Sabemos que Robert siempre está ahí Pero que tú saques eso No, no, no me sorprende Un poquito sí Me sorprende un poco Porque, a ver En principio tú eres mi rival Pero Pero ya ha llegado a este momento La verdad Que me tendré que buscar a otro Porque esto es increíble Debo reconocer Debo reconocer que como amigo Me pone muy feliz Que durante tanto tiempo de miedo Y de haberte escondido Hoy estés disfrutando esta victoria Porque muchas veces te va a demostrar Que hay que animarse Para lograr este tipo de victorias Te felicito por la victoria Me pone muy contento No por vos Porque Futraferamente te odio Me pone muy contento Por los suscriptores Porque van a tener Dos FIFA 19 De sorteo en la descripción Estoy gozando Porque Porque Tú dices Que yo soy el canchero Pero tú a veces Te me motivas mucho Que si el rey de Sudamérica Que si el rey de Flotilandia Que si no sé qué Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Para Roberto Que cuando estuviste Sacar mi casa Mamaste un poquito O sea, tampoco Tampoco Estamos hablando de 1998 No, no, no Estamos hablando de que Cuando hay un récord de FUTRAF El primero que sube ese récord Es Sebas Ah, sí, sí Sebas Siempre es el primero En subir récords Roberto Te invito a que te despidas De la gente Por favor Porque yo estoy abatido Sí, sí Estaba diciendo Que Me informan por cucaracha Que todo el mundo Se tiene que suscribir a este video Y dejar un like Esao Y un comentario Abajo Ánimo, Sebas Tú puedes Ánimo No estás solo Me encanta Me encanta verte así Dentro de poco Nos vamos a ver Mano a mano Juntos Ni en España Ni en Argentina Este es el primer Adelanto Pronto Habrá más novedades Y estaremos juntos ¿Por qué no con PG? Grabando alguna otra cosita Robert, ahora fuera de joda Gracias por haberte sumado al canal Y nos vemos pronto, amigo Eso espero